Corrientes de agua se formaron al derretirse la nieve y el sol fue un gran aliado que ayudó a los que desde hace varios días no hacen más que paliar y paliar, como esos trabajadores que limpiaron los alrededores de la escuela 12 de Patterson. Las calles están horribles, estaban intransitables en la otra nevada que hizo y en esta va igual. Movilizarse en las calles de Patterson en automóvil o a pie es un dolor de cabeza, el mismo que sintieron los residentes que no pudieron moverse por días. ¿No has podido salir? No, de ninguna manera. ¿Hace cuánto no sales? Ya llevamos que tres días. ¿Sin salir? Sin salir, sí. La tormenta cesó hace casi 24 horas y congeló las ganancias en los negocios como este taller de automóviles que permanecía bajo la nieve. Con estos varios días que ha nevado, como en unos 4 mil dólares por ahí. Las montañas de nieve son tan altas como las quejas de los residentes. El alcalde de Patterson dice que entiende la frustración que hay. Desafortunadamente en lugares se removió la nieve, pero las personas la regresan a las calles cuando limpian los andenes. Además el alcalde dice que hay de escasez de sal. Por lo pronto las personas deberán armarse de paciencia como esta madre que esperaba el autobús con su bebé. Está con agua, casi se calabé, es muy terrible. Otro que sufrió las consecuencias fue Cupido, que durante su día pocas rosas y muñecos llegaron a su destino por tanta nieve. Nunca en la vida, en los 30 años que tengo aquí trabajando en la 21 avenida, hemos tenido una venta tan floja. Estas escenas de vehículos atrapados en la nieve se repiten en todas las calles de Patterson y esto ha provocado también un problema en el tráfico. Desde Patterson, Nueva Jersey, Alex Rolland, Noticias Univisión 41.